Bienvenidos a un nuevo programa de Agentes 305 con la conducción de José Francisco Rivera y la producción de Carlos Morales Nuestro invitado en este programa es el jockey venezolano Iván Pimentel Jr. Les recordamos que este programa llega a ustedes por cortesía de La Coreana, auténtica comida venezolana en el rural Patrocinado también por Bates América 007 Juega, gana y cobra seguro con la mejor plataforma de apuestas en línea para toda Latinoamérica Y los amigos de Adjusting Experts Sus mejores aliados para cualquier reclamo contra los seguros por daños a la propiedad en el estado de la Florida Finalmente, les recordamos que está prohibida la reproducción total o parcial de este programa sin el consentimiento de sus productores ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en Agentes 305 Con muchísimo cariño y con un gran placer les saludamos Carlos Morales en la producción y un servidor José Francisco Rivera Hoy tenemos un invitado muy especial un jinete que triunfa, aunque en este momento está de descanso pero sigue triunfando en su carrera en el hipismo venezolano Iván Pimentel Jr. Iván, ¿cómo estás? Un gran abrazo Qué bueno tenerte hoy con nosotros en Agentes 305 Bueno, muchas gracias acá, José Francisco Gracias al productor Carlos Morales por este prestigioso programa tan tan bueno Estamos aquí ya en el home para ideologar con todos ustedes Bueno, antes de comenzar obviamente con tu historia con tantas cosas importantes, anécdotas y tantos cuentos también de tu carrera Lo principal es saber tu condición física en el momento porque sabemos que te estás recuperando de una rodada sufriste una fractura de clavícula Cuéntanos cómo te sientes en este momento en qué condición te encuentras y cuál es tu futuro inmediato en función de lo que dicen los médicos con Iván Pimentel Jr. Bueno, de verdad ya tengo ya hace Francisco dos semanas prácticamente parado sin hacer mi rutina diaria para mantener mis condiciones y todas esas cosas Incluso hoy le comenté a mi esposo mañana tengo consulta a los médicos primeramente Dios dependiendo de lo que ellos me digan a seguir mi rutina y a esperar el play para seguir montando esos animales Claro Oye Iván, bueno vienes de una familia en la cual tuviste tu padre Jinete Cuéntanos cómo fue eso cómo fue crecer siendo hijo de un jockey Bueno, hasta Francisco eso yo me crié en la limpia y mi papá siempre llegaba de montar yo recuerdo estaba tendría yo siete años seis años me compré un caballito de plástico más o menos un tamaño regular y él llegaba con esa ropa de montar toda sucia el adenero que agarraba yo me ponía mis sus implementos me montaba en ese caballito y yo ya ya tú sabes acá él es apólica y mi papá me llevaba al hipógramo me gustó desde desde el primer momento siempre me gustó los los animales los caballos pero si tenías la oportunidad de ir muchísimo con mucha frecuencia pregunto o tu papá era que no quería darte mucho acercamiento al tema hípico no, no, no a mi papá le encantaba a mí me gustaba de más a la que la que si no es mi mamá que es muy nerviosa nunca le gustó esa profesión ni para mi papá y menos para mí que es como hijo pues entonces Francisco ¿con qué te puedo decir? yo agradecido con Dios porque por esta oportunidad que me ha dado de montar estos animales y desde muy niño desde muy niño me ha gustado mi papá me ha montado unos caballos agarrados y eso ya está en la sangre eso ya está en la sangre eso nace ahora Iván tú comienzas obviamente en el hipódromo de Santa Rita en la promoción del año 1999 si mal no recuerdo obviamente ya tenía el hipódromo de Santa Rita 11 años inaugurado ya se había pasado la página de la limpia ¿cómo fue tus inicios? porque ojo no era fácil llegar al hipódromo de Santa Rita si no tenías carros si no tenías quien te apoyara era bastante complicado ¿cómo fueron esos inicios para ti? bueno San Francisco yo vengo de una familia bastante humilde como todos yo iba con un compañero que para mí es un familiar Franklin Rubio desde que agarré mi carrera en sí yo al principio iba a un como decimos nosotros en Maracá una granja la de los moranes los moranes y allá me montaba muy poco yo era muy muy flaquito muy delgado y tenía una edad de 13 13 años 14 años después de ahí ya agarré mi carrera en serio le dije a mi papá y a mi mamá de verdad yo quiero montar caballo yo no quiero seguir estudiando o sea va a perder el tiempo porque de verdad yo quiero es montar caballo este yo me iba con con este gran amigo que para mí es un hermano que Dios me dio que Dios me dio que es Franklin Rubio me iba a la de la Rita yo agarraba con el el carrito limpio a la galería y allá nos montábamos en el en el bus que salía que iba para el hipódromo nosotros nos quedábamos en el puente a pasando el puente nos quedábamos allí y yo me iba para allá caminando hasta la la Santa Rita con con Franklin Rubio y después que que decidimos arrancamos para la para ir para ir para ir para ir para la Santa Rita ahí comencé en la cuadra de de Pancho Ferrer como todo agarrado tú sabes y poco a poco ahí fui esos 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 mis inicios como 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 tal Agentes 305 es presentado por cortesía de Adjusting Experts Adjusting Experts es una empresa que representa propietarios residenciales y comerciales en caso de algún daño en la propiedad a Adjusting Experts le asisten su reclamo en todo el estado Florida daño a su propiedad por fuego huracán plomería u otra causa su empresa de seguro se negó a pagar o quiere pagar muy poco por el daño en su propiedad entonces llame a Adjusting Experts y algo muy importante si la empresa de seguro no paga usted no tiene que pagar honorarios profesionales llame al número que aparece en pantalla o también puede visitar a Adjusting Experts punto com ¿cómo fue esa etapa Iván de aprendizaje cuando estabas con otros yokis con tus colegas estaban aprendiendo que estaban apenas dando sus primeros pasos porque ya en aquel entonces en el Hipódromo de Santa Rita había un movimiento de personas allegadas al hipismo que querían darle como que un vuelco a la manera como aprendían los yokis ya recuerdo que más adelante inclusive hacían prácticamente una escuela donde había formación integral recuerdo que en algún momento tuve la oportunidad de compartir con los aspirantes a ser jinete pero cuéntanos cómo vivieron ustedes esa etapa con tus colegas que después también tomaron caminos diferentes pero que de igual manera triunfaron bueno Francisco nosotros tuvimos una escuela que nos daban clase en el recinto de jinete Santiago González estábamos Santiago en la escuela Abelito Abel que le envió un fuerte abrazo salud a grandes amigos estaba un yokis llamado Daniel Rivas que me acuerdo y el difunto JJ Montiel que Dios tenga misericordia de su de su alma que falleció son los los que más recuerdo de mi promoción así y ahí Carlos David Lugo Carlos David Lugo que está haciendo campaña ahorita allá afuera nosotros tuvimos una escuela ahí terminamos de montar los caballos agarrados en los picaderos y luego íbamos a recibir las clases ahí en el recinto de jinete perfecto y me imagino que para ustedes era importante eso yo creo que era algo que al menos en Santa Rita no se había visto bueno de verdad José Francisco yo creo que creo que fue no no recuerdo así muy bien pero creo que fue la la única promoción que tuvo que tuvimos maestro o sea nos daban clases y era obligatorio porque que tuviera una falta prohibido montarse unos caballos o sea nos exigían que esperamos a a las clases a recibir las clases bueno Iván llega el momento de debutar de de ser jinete aprendiz que recuerdas de tu primera carrera tu primer triunfo póblanos de su inicio bueno José Francisco yo antes de debutar yo tuve una fractura en el femo como dos tres semanas antes de debutar yo tuve una fractura en el femo y no pude debutar en la promoción como tal porque bueno tuve esa caída claro de debutar a un Javier a Belito debutó Santiago y yo Carlos David yo pasé yo vi las carreras fracturadas llega mi momento ellos tendrían como como cinco o seis carreras porque a nosotros no hacían las carreras yo corrí con la suerte de que cuando yo debuté debuté con una yegua de de Juan de Rodríguez la yegua Cachi gracias a Dios mi debut fue o sea gané debutando este la yegua era gran favorita aprendí la palabra aprendí no sabía nada nada y relativamente bueno comparado ahora uno ha mejorado bastante la emoción San Francisco eso no tiene comparación con clásico con nada el debut que vaya tu familia que el anhelo de entrar al recinto compartir con esos yoke yo veía desde niño esos pocos yoke o sea Carlos Rubio Gerardo Bracho el Pocho Lugo y yo los admiraba lo veía así entonces ya cuando entras al recinto a compartir con ellos una emoción ya se nos tiene ya este comparación entonces cuando llegó el momento de la carrera los nervios como todo bueno gracias a ello y obtuvimos el triunfo claro oye bueno y por supuesto que después comienzan a abrirse puertas actividad en el hipódromo nacional de Valencia y también llegas al hipódromo La Rinconada cuéntanos de esa experiencia de cómo fue salir del estado Zulia y probar suerte buscar nuevos horizontes José Francisco yo cuando empecé mi carrera allá en Arrita luego que me dieron la matrícula como tal porque tuvimos prácticamente como siete meses ocho meses corriendo pura carrera de aprendiz o sea no no o sea no hacían yo debuté con Cachi y la siguiente semana corrí otra yegua y la volví a ganar también de Juan Andrés Rodríguez una yegua llamada Magic Tor y después nos pararon José Francisco nos pararon como un mes mes y pico nos pararon y nos hacían las carreras así cada mes pues una carrera ya me dieron la matrícula y me vine de arranqué de Maracaibo aquí a Caracas con un gran amigo Julio Otero imagínate uno está acostumbrado a Maracaibo ese calor llego yo aquí a la rinconada en el terminal ese hombre ese José Francisco y ese frío Dios mío que es esto esto yo dije Julito como me atrevo para acá no viste nada chaqueta me estaba congelando llego a la cuadra de Gustavo Delgado mi papá tiene una buena relación con Gustavo me quedé en la cuadra de Gustavo me pusieron cuatro montas esa semana yo debuté aquí fue un día sábado corrí dos el día sábado los dos llegaron cuarto un callo leno que recuerdo de Gustavo Delgado y un caballo no recuerdo el nombre de un entrenador Rafael Falco que se murió le dio un infarto en la tribuna en carrera el traña se murió el día domingo le corro dos caballos al señor Nino Catanese que que Dios tenga misericordia de su alma que falleció me dio la oportunidad con dos animales de su cuadra que fueron la yegua imperativa y el caballo un míster entonces Francisco y gracias a Dios las dos las dos yeguas los dos caballos ganaron tanto míster como imperativa que bien que bueno comenzaste pero con el pie derecho si no te puedes imaginar imagínate que llega aquí a Caracas llega a recinto y ese poco es inédito de Francisco Carlos André Olivero Richard Bracho Rafael Torrealba Roger Reginfo Douglas Valiente Castillo Gerardo Bracho que uno lo veía así en Venezuela que uno lo veía así en la Z Dios mío después que tú entras ahí y ves ese poco león afectado Dios mío esto es verdad claro este bueno yo debuté esa yegua mi primer truco fue con la yegua imperativa los nervios Francisco tú sabes los nervios y y y de bajo recursos pues Richard Bracho me regaló un fuete mi hermano Richard Bracho le envío un gran gran abrazo saludo mi respeto hacia él llegamos llegamos a Parato y estaba llovinando imagínate de Maracaibo yo voy aquí a Caracas el clima casi aquí las cuatro de la tarde llovinando y el frío yo parecía un macho ahí adentro del aparato con los nervios a millón y el frío me acuerdo yo que y Richard me partí al lado con la yegua favorita de Gustavo y me dijo aprendí este usted que usted que tiene o sea me dijo una palabra fuerte no me dijo que estaba nervioso ya ya se puede imaginar y le dije no señor Richard yo tengo tengo mucho frío tengo mucho frío y partida nos fuimos una punta y ganó la yegua gracias a Dios que bueno bueno buen comienzo que manera de arrancar pero Iván a pesar de esos inicios tú sabes cómo es el público hípico cómo son las las personas que critican siempre destructivamente yo me imagino que cuando se perdió el primer ejemplar con un gran chance un favorito vinieron las críticas y vinieron los comentarios malsanos recuerda tuviste que vivir esa situación en algún momento comenzando bueno al principio no al principio todo era felicidad a ganar toda semana 3, 4 3, 4 2, 3 entonces ya se perdió un favorito ya empezaron un poquitico las bullas después ya bueno ya tú tú sabes cómo cómo es el público aquí en Venezuela perdían los favoritos de ladrón para arriba vete para Maracaibo a robar a Maracaibo me imagino que no es fácil lidiar con eso o sea yo creo que es más complicado que el tema de la lluvia o las gotitas que se caían cuando estaban en la pala no no al principio yo prefería la ofensa que el frío porque la ofensa se la lleva el viento yo no yo de verdad ese público de verdad hace falta aquí en este el público de nosotros bueno o malo pero esa adrenalina cambiar el mejor es el peor eso no tiene comparación así es agentes 305 es presentado por cortesía de Betsamérica 007 el primer portal integral de apuestas para Latinoamérica que ofrece a sus clientes entretenimiento confianza seguridad y atención de primera Betsamérica 007 ofrece apuestas deportivas en todas las disciplinas casino en vivo las 24 horas y por supuesto las carreras de caballos en los mejores hipódromos juega gana y cobra seguro con Betsamérica 007 la única página de apuestas deportivas que paga el mismo día y sin comisiones y bueno ojalá que pronto regrese el público ojalá que el espectáculo pues tome de nuevo ese brillo que siempre durante tantos años tuvo para que el hipismo vuelva a ser el deporte de los reyes en Venezuela también muchísimas cosas que conversar contigo pero bueno ya que lo mencionas primero quiero empezar por las cosas agradables tus ejemplares más importantes en tu carrera los ejemplares con los cuales has conseguido las mayores satisfacciones como Jockey ¿cuáles son? Bueno José Francisco este yo he tenido la oportunidad de montar caballos de buena calidad bastante buenos de decirte mi caballo especial puedo decirte que bueno 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 como tal Pedro Caimán o sea en corto tuve la oportunidad de montarlo y agradecido con su propietario con el señor Pedro por brindarme siempre de su apoyo en sus animales y un caballo que que también monté que va a llamar Scooplay sigue muy cerca por la parte de afuera Skyler Angel que pasa al segundo puesto el Koemanes colocado bien ahora en el tercero Field of Heath quedó al cuarto y Scooplay trae tremendo avance desde el fondo el caballo Scooplay 1-11-4 para 1200 Tato Z endereza la recta y está en punta dominando la carrera Scooplay sigue un tremendo avance busca por la parte de afuera Scooplay Scooplay se le coloca un cuerpo el medio cuerpo del puntero Scooplay se está igualando las acciones en el clásico Jockey Club de Venezuela temporada 2012 y se les viene Scooplay el del estu milaguerito fácil el del profesor Bolívar con Iván Pimentel les ganó la carrera Scooplay en el segundo Tato Z en el tercero Skyler Angel en el cuarto el Koeman luego el ejemplar Mori Te y último el caballo Field of Heath bueno y como te digo pero el consentido de la familia es el caballo Jorge Z ese caballo de verdad de que era de mi amigo Jorge Antipaque le envió saludos y agradecido con él por su apoyo siempre a ser mi persona con sus animales ese caballo me dio muchísima satisfacción Jorge Z por fuera viene a tratar de comprometer los rayonegros quedan en el tercero en el cuarto viene mejorando Leca Panel cuando comienzan el giro de la última curva ingresan para entrar en la recta final en el clásico burlesco temporada oficial del año 2017 Mike Traini Main por dentro el caballo Jorge Z por la parte exterior Leca Panel corre en el tercero se defiende Mike Traini Main del acoso de Jorge Z Jorge Z por la parte exterior ya viene pasando el internacional el caballo Jorge Z del estuptato Z está dominando el clásico burlesco Leca Panel avanza para el segundo no puede perder el cuatro Jorge Z ganó el clásico en el segundo Leca Panel tercero para Mike Traini Main en el tercer puesto corre el caballo Sebastián Z en el cuarto viene Tamurangue hacia el quinto lugar viene avanzando el catire por la parte interior cuando gira la última curva e ingresa ya a la recta final con Jorge Z dominando el clásico asociación ímpica de propietarios de 2018 y se escapó el caballo Jorge Z en la delantera Sensational Armory sigue en la segunda colocación pero aquí viene un galope de verdad a medida que se aproxima la red saca más y más ventaja que galope el de Jorge Z con Iván Pimentel Junior el de Héctor Reyes al galope parándole gana Jorge Z ganó Jorge Z el clásico para el segundo Sensational Armory domina por el centro ilustrado allá va Jorge Z por la parte exterior de la cancha y ya Jorge Z empareja y cómodamente viene a buscar el primer lugar mientras tanto está quedándose ilustrado en el segundo Sebastián Z viene para el tercero con el caballo Grand Music que la atropella por la parte exterior cuando entran en la recta final el caballo Jorge Z domina la carrera ilustrado vuelve a la pelea y Grand Music ataca por la parte exterior de la cancha Jorge Z ya toma la punta Grand Music ataca fuerte por la parte exterior de la cancha contra Jorge Z Jorge Z domina Grand Music por la parte exterior el caballo de Durama trae una remitida incontenible por la parte exterior está dominando Jorge Z Grand Music y Gran Cañón al final pero domina Jorge Z ganó Jorge Z número 4 segundo Grand Music tercero Gran Cañón cuarto llega ilustrado quinto el afán de un 50 metros para el final hay fuerte pelea en el clásico invitacional del Caribe cuando Jorge Z y Sensational Money se vienen a pelear en el primer lugar pasó Jorge Z a la punta Sensational Money a medio largo en el segundo rayo negro en el tercero mejora para el cuarto One Way y también insiste Ocean Bay que corre mucho pegado al riel entran al derecho Jorge Z dominando Sensational Money ataca para el segundo Ocean Bay para el tercero viene para el cuarto One Way con el ejemplar Grand Music se escapó Jorge Z el número uno y no puede perder el clásico Total Agro Trade invitacional del Caribe trae ocho largos de ventaja para el segundo Grand Music con Ocean Bay dominó Jorge Z por nueve largos segundo Ocean Bay tercero Batalantón cuarto El Catire quinto Sensational Money después One Way señor Ganjo rayo negro y Gran Rafael en el último puesto 45-2 para la media milla está dominando ilustrado ataca Jorge Z al puntero y también insiste Great Runner viene para el cuarto puesto Spring Quality quinto Los demás vienen muy lejos encabezados por Grand Music sigue la pelea cuando giran la última curva ilustrado por el centro Jorge Z por fuera tiende a dominar el clásico invitacional del Caribe mientras tanto The Brothers Blue intenta mejorar para el tercer puesto con Grand Music que se aproxima en la mitad de la recta se está escapando Jorge Z en el clásico invitacional del Caribe Grand Music carga fuerte para el segundo sobre ilustrado domina Jorge Z en gran forma el clásico ganó Jorge Z segundo Grand Music tercero The Brothers Blue cuarto ilustrado quinto Skyhawk eso o agregarías otro a tu lista porque a ver cuáles son las fotos que tienes detrás de ti Iván bueno como te digo aquí está Jorge Z Jorge Z Crash Speak un foto del 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 señor Rafael saludo al señor Rafael también me abrió las puertas hoy en día gané buena carrera con este caballo caballo bastante bueno y arranca largada pareja de inmediato crack speed por la parte interior domina claramente la prueba saca ventaja de dos tres cuatro cuerpos en la punta aventador viene hacia el segundo lugar en el tercero amor de padre en el cuarto viene Tío Cucho por la parte interior con Tiago Luciano que lo hace por fuera del primero el último lugar hay aproximadamente unos nueve cuerpos y medio así pasan en 22 tres los primeros cuatrocientos metros clásicos victoriado temporada oficial del año dos mil diecinueve dominando crack speed la carrera mientras tanto se lanza aventador también viene a la pelea amor de padre aventador antes a la hípica la prueba aventador y amor de padre atacan por el centro y por fuera cuando ingresan ya a la recta final por la parte exterior toma la delantera aventador amor de padre segundo crack speed quedó en el tercero en el cuarto Diego Luciano domina aventador insiste ahora amor de padre por la parte interior domina aventador insiste amor de padre por la parte interior aventador se defiende y crack speed trata de volar a la pelea crack speed otra vez en la lucha crack speed vuela por fuera crack speed pasando ganó crack speed del clásico segundo aventador tercero amor de padre cuarto Diego Luciano quinto Tio Cucho pero de decirte José Francisco caballos que de carrera de carrera sin menospreciar los otros animales que para mí es de alegría y para mi para mi para el pero Caimán era un una bestia una bestia por receta bueno ni ni decirlo y este caballo es Cupley que tenía una atropellada que muy pocos caballos aquí en la rinconada la han tenido y aprendí cuando llegué aquí en la rinconada José Francisco yo monté caballos buenos monté el que dice Romer Paz que era un caballo bastante bueno Aligiri lo llegué a montar me montó el señor Nino me brindó la confianza de montar en ese gran ejemplar monté caballos bastante bueno agentes 305 es presentado por cortesía de la coreana lo mejor de la comida venezolana en Doral hamburguesas patacones arepas por supuesto empanadas y mis preferidos que son los panes con pernil y queso la coreana en Doral desde 1981 le está brindando a usted lo mejor de la comida venezolana horario especial por la situación del COVID de martes a sábado de 12 del mediodía a 10 de la noche y los domingos de 6 de la tarde a 10 de la noche tome nota del número telefónico y llame para que haga sus pedidos en la coreana lo mejor de la comida venezolana en Doral bueno hay varias preguntas del público preguntas que nos llegan a través de la red social twitter que las vamos a mencionar más adelante porque siempre es interesante también conocer lo que el público quiere saber acerca de las historias y las anécdotas tan bonitas de los profesionales que aquí nos acompañan pero bueno hay momentos que son realmente complicados me comentaba Richard Bracho que sufriste una aparatosa caída en la rinconada en la cual incluso sufriste desprendimiento de hígado cuéntanos cómo fue eso qué pasó y qué significó ese accidente para ti bueno este José Francisco ese accidente yo lo tuve un caballo una última válida este como se lo ha comentado a varios de mis amigos que el dolor el dolor de partida de clavícula de femo de hombro yo lo he tenido el dolor más fuerte del mundo y Richard me llamó hermano este dolor porque él sabe que yo tuve ese golpe tan fuerte a mí se me desprendió se me desprendió el hígado y se me partió en dos pedazos José Francisco el hígado yo me metí la baranda en toda la barriga se me desprendió por completo hemorragia interna y todo gracias a la misericordia a la misericordia de Dios que Dios me tiene aquí hoy en día estás vivo de milagros es verdad agradecido con Dios por guardarme ese dolor José Francisco es el dolor más fuerte que puede existir en la vida en la vida de verdad cuando me llegaron me llevaron a la clínica tía que llegó el doctor el doctor chincote me metió aquí una jeringa en el ombligo y hizo bote de sangre ni te imaginas me metieron a la UCI estuve en la UCI como dos semanas dos semanas dos semanas sí dos semanas en la UCI porque el golpe fue muy fuerte Francisco imagínate se me desprendió y se me partió en dos pedazos pero bueno gracias a Dios estamos 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 para contarlo claro y a raíz de ese accidente Iván no pensaste en el retiro tú dijiste bueno qué hago yo montando caballo no 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 señor Francisco yo algo aprendí de mi papá que siempre me lo dijo mi hijo mi hijo mi papá tuvo una fractura también de columna y me dijo mi hijo mira lo que le voy a decir el día que usted le agarre miedo a los animales retírese porque ya ahí no no va a ser el mismo el día que usted le agarre miedo a los animales retire y eso lo tengo llenamente o sea Francisco y de verdad el día que ya yo no quiera que le agarre temor a los animales yo no monto más nunca pensé en el retiro de que bueno más bien vine con más ganas pues con más ganas de montar claro una persona muy importante bueno Richard te comentaba anteriormente estuve hablando con él y me dijo a manera de broma tienes que decirle este comentario porque si no es como si no hubieras hablado conmigo yo le mando a decir que son tan feos él como su papá y aprovecha aprovecha el comentario Iván porque por lo que he visto por lo que he entendido y he escuchado tienes una gran influencia de Richard ha sido una persona importante para ti en tu carrera bueno Richard San Francisco lo admiro como 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 jinete lo admiro como como amigo como padre como hermano bueno que te puedo decir yo de Richard es mi hermano como decir un hermano que Dios que Dios me ha dado de verdad le envío un saludo y un abrazo a Richard que Dios siempre lo guarde amén así es bueno mis amigos de Agentes 305 José Francisco Carlos como están este bueno me piden en esta oportunidad que intervenga para hablar de un gran amigo un gran jinete como todos lo saben como es Ivancito Pimentel para mí es como un hijo más este Ivancito desde que llegó a la rinconada yo lo adopte prácticamente este recuerdo que le regale sus primeros implementos su primer fuete y el principal anécdota de muchos que que puedo contar es que cuando él ganó su primera carrera era un día domingo y yo montaba una gran favorita de Gustavo Delgado una yegua de Gustavo Aguado por cierto el estucoaco que estoy seguro que nunca salió de perdedora que no se pudo hacerla ganar pero ese día era gran favorita y Ivancito Pimentel me toca por el lado y cuando yo estoy en el aparato y falta en cuadro un par de caballos veo que él está temblando y temblando así yo le digo aprendí que le pasa usted está nervioso y entonces le hablé pero no en estos términos y el muchacho se agarró valor y bueno y gracias a Dios él pudo ganar su primera carrera ese día y creo que ese día repitió con otro caballo y lució inmenso de verdad impresionaba como siempre pues con ese estilo tan bonito y pegaba bien por las dos manos arriando con las bridas bien intensitas y bueno y ese fue el primero como otro más que puedo contar un día creo que fue una gala hípica y yo había ganado con Fleming la invitacional del Caribe creo y era la quinta válida y se hizo tarde entre la entrega de trofeo y oscureció muy rápido y vino la sexta válida y yo tenía que montar en la sexta válida también y estamos detrás del aparato y entre más caballos no querían cuadrar el caballo de Iván Pimentel se tira hacia atrás y se voltea y le cae casi encima gracias a Dios que no y bueno y el caballo lo retiran total que se da la carrera y cuando llegamos al recinto ya habían terminado las carreras Ivancito Pimentel llama al entrenador a Fernando Parili a contarle lo que había pasado detrás del aparato y Fernando Parili jugando le dice no yo creo que tú me lo retiraste a propósito y como bueno ya ustedes saben que él es un gran gago se ha quedado pegado no podía hablar y de repente me tira el teléfono a mí para que yo le le pueda decir a Parili que el caballo se había volteado en el aparato y Parili cuando yo le agarro el teléfono le digo Parili estaba muerto de la risa me dice Richard yo me estoy metiendo con él y el gago se ha quedado pegado y así muchos más pues como siempre pasábamos navidades juntos en Maracaibo cada vez que íbamos que yo iba a pasar navidades en Maracaibo compartía con él por supuesto yo mataba al carnero para que para que él pudiera comer ¿no? porque es lo único nunca picha el tremendo queche el mejor queche del mundo y bueno de él este que más te puedo decir excelente padre que es lo principal que ha tenido la suerte de tener una gran mujer como es Liani este mi cuñi querida siempre le he dicho mi cuñi porque Iván y yo somos como hermanos y a mi hija Camila siempre le digo mi hija también este y bueno ahorita está lamentablemente fracturado gajes del oficio en esta profesión pero sé que ya en 6, 7 semanas va a estar de vuelta y seguirá ganando carrera este ha sido uno de sus mejores años sé que ha ganado varios clásicos y varias carreras y estaba peleando la estadística y bueno ya lamentablemente por la caída seguramente no la va a poder ganar pero ya vendrá otra y que otra cosa bueno Iván y yo nos vinimos juntos para acá para Estados Unidos hace 5 años y cuando entramos en emigración nuestro abuelo tenía que salir a las 6 de la tarde de Venezuela y no entiendo por qué razón salió como a las 11 de la noche y llegamos a Miami 2 y media de la mañana o 3 de la mañana la cola de emigración era una sola línea y nos tocó un señor moreno y yo traía tenía un par de años sin montar aquí entonces no había hecho los impuestos anteriores y yo les había manifestado ya a Ivancito y a mi mujer que que iba a pasar eso porque seguramente al llegar me iban a jalar y efectivo me jalaron y y yo les dije tranquilo que yo voy a solucionar pero ellos se quedaron en la parte de afuera del cuartico esperándome y llegó otra gente de emigración a preguntarle a Ivancito y pasó lo que lo que no tenía que pasar no sé de quién fue la culpa no pero lamentablemente Ivancito lo devolvieron ese día y y le cancelaron la visa pero ya vendrá la la visa de trabajo muy pronto pues ya eso yo sé que eso también Dios como hemos dicho anteriormente Dios sabe por qué hace las cosas Ivancito regresó a Venezuela se convirtió en un hombre de Dios y bueno mejor encaminado imposible y desde aquí le mando un fuerte abrazo y hay muchas anécdotas más que no que bueno me tomaría el programa para mí entonces no no lo adecuado un fuerte abrazo Iván y a Liani y a Camila y bueno la bendición de Dios y éxito que siga el éxito en el programa un fuerte abrazo oye Iván también hablando de estas personas cercanas siempre importantes ¿cómo definirías lo que ha sido en tu vida tu esposo? háblanos de ella porque tengo entendido que ha sido una persona sumamente positiva e importantísima para que hoy seas la persona que eres bueno Francisco yo con mi esposa agradecido con Dios por ponerme esta 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 gran esposa me puso a mi lado en los momentos buenos en los momentos malos siempre estaba apoyándome ha sido mi motor pues así que me pasan las cosas vamos para adelante sigue trabaja a veces yo me siento hasta acorralado oiga dame chance tranquila van a trabajar o sea imagínate van a trabajar este este es el sustento de nosotros montar caballo tú eres la cabeza del hogar o sea y bueno es de paso mi esposa es mi mejor amiga claro pero es un motor entonces importante en tu vida mi esposa y mi hija para mí son lo 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 más importante luego vienen mis padres pero de verdad con las con las que yo siempre como todos como toda pareja uno siempre con las esposas comenta las cosas buenas las cosas malas las depresiones ellas ellas son las que aguantan tanto esas cosas de uno los momentos las bajas las altas las verdes las maduras agradecido con Dios por ponerme esta esta gran mujer en mi camino y la que está contigo en este momento en esta recuperación de la fractura de la clavícula sí claro ella es la que se ha sacado todo esto la clavícula lo del hígado o sea el hombro que tiene que bañarme que tiene que darme la comida que como un bebecito un recién nacido claro pero bueno que bueno que cuentes con esa gran ayuda y bueno felicitaciones y muchas bendiciones para tu esposa gracias amén el público pregunta ahora a través de la red social twitter en agentes 305 voy a comenzar con las inquietudes de Johnny Zambrano que escribe dice yo le pregunto lo siguiente en quien se inspiró siendo aprendiz a perfeccionar el estilo de montar y dice Johnny Zambrano que para él es uno de los mejores en la historia y ahora te voy a hacer la otra pregunta pero quiero que la responda primero bueno de verdad yo Jorge Gerardo Bracho siempre ha sido mi siempre he tenido la vista en él y en Roger Reginfo eso no soy yo aquí para muchos yo como Richard como como Rafael Torrealba Ángel Blanco hoy día Irwin Rosendo ese poqueyokis que compartieron compartí con ellos son grandes amigos pero de verdad yo siempre desde muy niño admiré mucho a Gerardo Bracho ok has mencionado a Bracho bueno a Gerardito a Reginfo a Richard oye me imagino que siempre han estado juntos allá la colonia la representación zuleana en Caracas me imagino que comparte mucho comparte mucho con el terreno bueno hay un comisario gran amigo en el ángulo que dice esta es la la embajada maracucha porque en el pasillo nosotros éramos puros maracuchos mira Johnny Zambrano también pregunta esta inquietud me parece muy interesante ¿cómo comparas tu experiencia en el recinto en tus tiempos de aprendiz con la actualidad? bueno este aprendí yo llegaba a mi cajón y con el que con el que me podía hablar era con Richard que desde el primer momento que yo llegué aquí a la rinconada ese fue el que me me arroba o sea póngase aquí aprendiz porque en ese momento a Richard le firmaba Alberto Manso y a mí tenía él como aprendiz a él como profesional perdón y a mí como aprendiz y él siempre estuvo ahí o sea como un padre pues como decir o sea siempre ahí calladito o sea tímido y seis años ese poco de leones afectados en ese recinto hoy en día este José Francisco ya más maduro igual José Francisco no yo me siento en mi cajón agarro la Biblia o sea para leerla y estoy concentrado en lo mío en mis carreras leo mi gaceta si veo en qué carrera voy yo quién me parte al lado estudiando estudiando las carreras y estudiando el tipo de pista pues a veces la pista está buena adentro me concentro en lo mío mira pregunta John Simon Tiel esta es una pregunta polémica pero quiero hacértela porque aquí tienes la oportunidad de responderle a muchas personas que tal vez son de ese grupo de los que critican todo el tiempo claro dice a ver qué nos puede decir del cuestionamiento que se le hizo sobre Ravstar y que luego Ravstar ganó el primero de la triple corona bueno entonces Francisco esa pregunta me gusta porque de verdad este Dios siempre saca las cosas a la luz siempre saca la luz yo corrí el ejemplar y agradecido con sus propietarios agradecido porque el señor Rafael me ha brindado las puertas eso es tú y agradezco su ayuda ese caballo yo lo monté o sea Francisco él reapareció yo lo monté y ganó tiró un quien paso para mí uno de los mejores caballos que yo he montado hoy en día aquí en Arrencuado luego después de 15 días el caballo corre José Francisco y el caballo yo no fue el mismo pues no fue el mismo yo recorté camino adentro al ejemplar David Parker David Parker ese día fue superior pues me corrió más y el caballo falló falló el entrenador Nelson Castillo le comentó al propietario que yo tome la decisión de meterme adentro porque el caballo no corría adentro que le diera la oportunidad de montar algo que él quiere montar y bueno llegó la oportunidad gana cayó el revestar y ganó que quedaba la baranda rozando la baranda entonces no era no era claro de quitarme el caballo por eso te digo José Francisco que Dios saca la luz nosotros tenemos que ser buen ganador y buen perdón perdimos perdimos porque todos queremos ganar el trainer que incribe un caballo un clásico es porque tiene esperanza de ganar el clásico porque si los trainers los propietarios saben que van a incribir los caballos para perder no hubiera carrera en la rinca nada y ninguna parte del mundo correcto pero bueno agradecido por su propietario lo importante es que que tiene un buen un buen animal un buen ejemplo puede estar un caballo que es bastante bueno bastante bueno por cierto John Simon Tiel fue quien hizo esa pregunta ahora voy con la de Dave Salinas que dice ¿cuál ha sido el mayor anhelo en su carrera como jinete? bueno o sea Francisco como todo yo uno quiere probar suerte afuera afuera tuve la oportunidad de llegar solamente hasta la que me devolvieron te pregunto yo quisiera que contaras esa anécdota con lujo primero de noviembre del año 2015 un vuelo que tenía que salir a las 5 y 30 de la tarde de Maiketía lo retrasaron y terminó saliendo cerca de la 1 de la mañana cuéntale al público qué pasó esa madrugada bueno yo tuve a puntico a puntico de volverme de no dejar a mi esposa y eso que mi esposa tenía un vuelo en septiembre ya y yo yo viajaba con Richard me fui con Richard este yo llegué a Miami porque yo llegaba a a los Estados Unidos hacía mis papeles y yo me iba a California ese era mi plan pues porque ya Santiago González ya me había conseguido allá para para irme a California pero bueno cuando cuando Dios cuando Dios cierra cierra la puerta cuando Dios dice que no llegué a Miami y yo tuve ese 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 pequeño problema ahí de que yo paso llegué pasé ese ya busqué las maletas pero Richard tuvo un pequeño percance ahí y él me dijo mi hermano mira cualquier cosa este si te a mí lo más seguro es que me van a meter en el cuartico hermano porque yo debo uno aquí unos impuestos y tengo que declararlo tengo que pero yo yo me sé defender tranquilo te vas y me estás afuera con con su pareja con su expareja y le comentó pues le recuerdo le me 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 entró nervios y de verdad José Francisco me dio me dio miedo como cosas a la sola porque ella empezó como a llorar Richard tiene el cuartico ese famoso cuartico que que pasa todo esto ese cuartico si es de terror hermano pero ese cuartico ese cuartico el oficial de inmigración ya te habían sellado tu entrada a Estados Unidos correcto sí José Francisco me sellaron por seis meses o sea y yo 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 dije bueno para dónde voy yo ya me sellaron mire para allá o no empecé a seguir la gente ese aeropuerto grandísimo sí le pegue atrás a las personas y cuando yo llegaba a las maletas ya yo tenía mis dos maletas ahí bien organizadas al 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 ratico llegó la la pareja de Richard y que tiene Richard en el cuartico que no lo dejaron tal no sé ya yo entraba al baño y salía llamaba a mi esposa y y en ese en ese para allá y para acá para allá y para acá las cámaras no sé bueno tú sabes cómo 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 se maneja eso allá tan delicado pensaba que el aeropuerto ya era como el de aquí el de la chinita o el de aquí de Caracas me agarraron me agarraron me agarraron ahí en el ya hay otra como otra cabala es como un semáforo y recuerdo yo que verde rojo bueno a mí me me enviaron por la roja no sé Francisco eso es lo peor que puede pasar sin sin tocarme solamente con hablar yo dije todo lo que iba a hacer no imagínate me cancelaron la visa me la cancelaron me la me la me la cancelaron por cinco años ya ya se me cumplió la la sanción se me cumplió la sanción pero de verdad mi mayor anhelo y mío de cualquier yo es probar suelta allá afuera en los Estados Unidos claro pero bueno la próxima vez Iván bueno la recomendación es que lo hagas de otra manera que trates de de adelantar el proceso desde desde Venezuela si es que eso se puede hacer y entonces bueno tratar de encaminarlo y que se tenga entendido aquí a tu a tu llegada pues que tú realmente vas a eso o que vienes a Estados Unidos a eso sí sí si Dios me la me da la oportunidad San Francisco de hacer eso hago las cosas que tienen que hacer por poder sin sin esas cosas si Dios le va le va a abrir la puerta a uno se la va a abrir ya no hay que forzar la barrera así es la oportunidad de que yo vaya a probar suelta allá afuera agradecido con Dios y y de no agradecido con Dios igual Dios el tiempo Dios es perfecto y Dios está en control de todas las cosas por cierto eso también responde a la pregunta de Enzo Stankieri que nos preguntaba a través del Twitter que voy a leer el comentario decía porque si teniendo una silla tan depurada sobre los purasangres como lo ha demostrado a lo largo de su carrera profesional no emigró al extranjero como lo han hecho muchos jockeys venezolanos seguro estoy que le hubiese ido muy bien comentario de Enzo Stankieri así que bueno ya está respondida la pregunta Lisandro también saludos saludos señor Enzo saludo que también me me apoyó con sus con sus animales cuando tenía aquí Kiko o el Sanremo tuve oportunidad de bastante animales y ganarle también pregunta Lisandro acerca de la victoria en el clásico Edgar Gantón de 2001 con Bella Fabiana ¿recuerdas algo de esa competencia? bueno ese fue mi primer clásico aquí en Arrinconada ese fue mi primer clásico aquí en Arrinconada me acuerdo yo que yo yo trabajaba con con el hijo del edificio con Junior trabajaba con él y edificio le firmaba la monta a Jaramillo Jaramillo tenía muchos compromisos y Jaramillo estaba montando una yegua invicta me gustaba una yegua bastante buena llamada Sin Límites bueno y gracias a Dios me dio la oportunidad de montar esta yegua Bella Fabiana y dos tuvimos el plan de ganar una yegua sin límites y a una yegua también que iba invicta que la montó Iguel Rosendo que era de de Julia Yala no recuerdo muy bien el nombre que era a Westpik pero fue una bonita carrera fue mi primer clásico aquí en Arrinconada en el segundo Sin Límites y queda en el tercero en el cuarto lugar viene Bella Fabiana en el quinto Lady Escarlatti que Octelera quedó en el último lugar está dominando Winnie Speedy allá viene Sin Límite por la parte exterior de la cancha a perseguir a la yegua Winnie Speedy mientras tanto desde el fondo Bella Fabiana viene la lucha cuando entran en la recta final 44-4 en el Gantón de 2001 pasó Sin Límite a dominar la carrera Winnie Speedy trata de volver a la pelea por la parte interior Bella Fabiana viene con la yegua Lady Escarlatti para el tercero Winnie Speedy reacciona contra Sin Límite Sin Límite por fuera Winnie Speedy la de Julia ya la otra vez por la parte interior de la cancha viene volando Bella Fabiana por la parte exterior Bella Fabiana incontenible por fuera Bella Fabiana sobre la raya emparejó pasó y ganó la carrera Bella Fabiana Winnie Speedy en el segundo tercera Sin Límite en el cuarto Lady Escarlatti penúltima coctelera y última Agentes 305 es presentado por cortesía de Betsamérica 007 el primer portal integral de apuestas para Latinoamérica que ofrece a sus clientes entretenimiento confianza seguridad y atención de primera Betsamérica 007 ofrece apuestas deportivas en todas las disciplinas casino en vivo las 24 horas y por supuesto las carreras de caballos en los mejores hipódromos juega gana y cobra seguro con Betsamérica 007 la única página de apuestas deportivas que paga el mismo día y sin comisiones que bien Iván en este momento háblanos de la situación de los jinetes en Venezuela porque teníamos entendido que no usan chalecos de protección hemos visto el gran esfuerzo que está haciendo Eibar Coa y también un grupo de personas para tratar de que los jinetes tengan la mayor seguridad social posible que tengan beneficios que el ser jinete pues sea cada día mejor en Venezuela pero tú que lo vives a diario cuéntanos en este momento cuál es la situación de ustedes o cómo podrías definirla bueno Francisco de verdad nosotros ya tenemos ya rato bastante rato corriendo con chalecos incluso el jockey que no corra con chalecos es multado es multado por protección que antes cuando yo llegué aquí a la rinconada eso aquí no se usaba o sea yo recuerdo yo monté muchísimos tiempos en chalecos muchísimo y a través de las caídas esas cosas no subieron no subieron el chaleco con respecto a la pregunta de Cuba de verdad envío un saludo a EIWA haciendo un buen trabajo en la rinconada y más que todo para estos muchachos una escuela bien formada como te lo digo de esa categoría que como todos saben a estos muchachos que tienen que aprovechar esta bendición porque esto es una bendición que un jinete de esa talla le esté dedicando el tiempo a ellos para que sean el futuro porque ellos son el futuro ya ellos vienen a reemplazar a esta nueva a ese relevo claro tienen que aprovechar y les envío que de verdad aprovechen esto a lo máximo a lo máximo porque de verdad EIWA es un maestro un maestro quien le puede echar cuento a EIWA que es montar un ejemplar entonces le digo a todos estos muchachos que aprovechen esta bendición porque esto es una bendición que un jinete de esta categoría y está enfocado en eso José Francisco enfocado de martes a viernes clase lo monta en el caballito le explica las cosas de verdad buen trabajo de EIWA buen trabajo ¿cómo ves tú el futuro de los jinetes en Venezuela Iván considerando lo que has visto este trabajo de EIWA pero sobre todo también tu experiencia corriendo con los que hoy son tus colegas bueno este la juventud hoy en día de verdad este me da hasta un dolor decirlo porque cuando yo llegué aquí a la a la rinconada y hasta ahorita yo soy jinete de de bastante nivel hasta hoy en día independientemente de que yo de repente haya ganado más haya ganado menos yo siempre he tenido un respeto a esas personas siempre primero porque tienen más más trayectoria que yo hay un respeto pues hay un respeto hoy en día estos muchachos eh ganan dos carreras tres carreras o sea por un decir pues este y no ya son ya ellos son dios pues y lo veo bastante mal ellos tienen que que ser más humildes por esa parte son muchachos pues son muchachos pero le aconsejo que de verdad tienen que bajarle un poco más al 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 tibet que que tienen eso no eso no lo va a llegar a nada bueno al contrario al final se le van a cerrar las puertas es mejor que mantenga su humildad que eso es lo más bonito que uno puede tener en la vida la humildad y de verdad le aconsejo eso hay bastante material bueno aquí aquí en Venezuela José Francisco hay yoki de bastante calidad ojalá que algún día Dios le abra las puertas y también puedan probar suerte allá afuera que estoy seguro que van a dar la talla así es Dios quiera y ojalá que también quienes estemos fuera un día podamos volver a disfrutar también las carreras en la rinconada Iván que es un espectáculo no como antes incluso sino mejor que antes que las cosas puedan volver a ser como en algún momento fueron como ese hipismo que tú encontraste al principio o incluso la época dorada los 80 los 90 ojalá podamos disfrutar eso también de nuevo quienes amamos la hipica y somos venezolanos realmente para nosotros un gran deseo nosotros queremos volver a disfrutar lo que es el espectáculo de las carreras en nuestro país bueno imagínate yo llegué aquí en el 2000 yo llegué aquí en el 2000 y esto era una locura las tres tibunas bueno full 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 apoyándote para bueno para malo pero hace falta eso hace falta eso aquí en la en la rinconada oye se escucha música en el recinto de los yoke es como por ejemplo un clubhouse de grandes ligas donde los peloteros ponen la música hay quien quien es el líder o quien escoge la música eso existe o no 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 muy raro que de repente un jinete ponga su teléfono pero muy raro muy raro esto esto aquí más poco más más calmado como te digo más calmado correcto más calmado esa es la palabra más calmado muy raro que de repente un jinete que ponga así poner el teléfono no es su música pero eso es ahí más calmado hoy en día ok o sea que hay concentración total hasta en el recinto total sí 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 concentración y bueno por parte ya los yokis maduros como Giancarlo Rodríguez hoy en día Carlos Rubio somos los que quedamos aquí o sea como decirle la guardia vieja pues ahí ahorita muchos muchachos los que venimos hablando le falta madurar un poco más grita grita mucho y eso por eso que yo siempre me aparto me aparto voy a mi cajón y me concentro en lo mío claro bueno Iván oye qué bueno haberte tenido hoy con nosotros un gran placer poder conversar contigo yo particularmente tenía años luz que no te veía y que no hablábamos desde aquellos tiempos en el hipólogo de Santa Rita y bueno de Santa Rita sí claro exactamente aquellos inicios en Televisa y después en el Canal 11 claro y en los programas tanto de radio como de televisión y bueno realmente ha sido un gran placer poder reencontrarme con Iván Pimentel Jr con la figura de un jockey que ha sido triunfador que ha encontrado también el camino de Dios de la esperanza con una esposa maravillosa con una bonita familia y que bueno que ojalá la vida te siga bendiciendo con mucha abundancia y con muchísima bondad amén amén bueno gracias José Francisco gracias a Carlos Morales por por permitirme dirigirme al público presente que Dios le siga dando sabiduría y y entendimiento de verdad agradecido por dirigirme a usted y al público que Dios me los guarde a todos amén Iván Pimentel Jr con nosotros recuerde suscribirse a nuestro canal en YouTube Agentes 305 también denle like haga sus comentarios pueden interactuar con nosotros aquí en Agentes 305 y por supuesto va a recibir notificaciones cada vez que estemos estrenando material con Iván Pimentel Jr como nuestro gran invitado especial en el día de hoy nos despedimos Carlos Morales en la producción y un servidor José Francisco Rivera gracias por habernos acompañado y nos reencontraremos Dios mediante en una próxima ocasión aquí mismo en Agentes 305 ¡Gracias por ver el video!